La mayoría de los tijuanenses no se está preparando para el buen fin. Este se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. En esos días, en todo México se aplicarán descuentos en comercios participantes. La principal razón es porque prefieren acudir a Estados Unidos en el Black Friday, pese a que el dólar está más caro. A través de un sondeo, los tijuanenses opinaron que no les interesaba acudir, que la situación económica no está para lujos, solo para lo indispensable. Hubo algunos que comentaron que sí lo esperan y que le han sacado provecho en otros años. Otros se mudaron este año a la ciudad, comparando que en el sur del país hay bastante movimiento en esta fecha. Yo considero la verdad que las ofertas que ponen en el buen fin no son tan competitivas como las de Black Friday en Estados Unidos. Y mucha gente de la frontera que tenemos la oportunidad de poder cruzar a Estados Unidos, nos esperamos al Viernes Negro, definitivamente. Aquí es, compra tres y llévate uno. Y allá no, allá ponen ofertas a la mitad de precio de un artículo y no tienes que embarcarte con demás artículos. Pues reales, me ha tocado ir a ver y no, y realmente no he encontrado algo que me... O sea, a veces son cosas que realmente no son prioridad. Entonces yo pienso que de esa manera podrían ayudar, o sea, que sean productos, pues básicos o realmente más necesarios. No, pues no, no, no tenemos ahorita pensado hacer ningún gasto. Yo creo que los 50%, ¿no? El 50% que no, no, no se aplica. Que es pura mercadotecnia, ¿no? Que nada más dicen que sí, pero no. Ahorita ya está el tipo de cambio muy alto, ¿no? Pero antes que no estaba, en los años anteriores que no estaba como está ahorita, aún con el tipo de cambio, definitivamente hay artículos allá que es, pues muy, muy económicos. Entonces aquí igual bajan los precios, pero finalmente a la gente ya, aunque cruce el tiempo, la espera, o sea, definitivamente sí hay más descuentos. Sí, mucho. Yo soy de Guanajuato y todo mundo como que espera y que sí, que encontraron. Ahí, digo, de aquí no puedo opinar, ¿verdad? Realmente como lo esperen, pero en donde yo estoy, sí. Sí hay mucha gente que dice que en efecto sí encuentran promociones y eso, entonces, pero yo las veto el año. Lo mismo, ahorita la economía no nos da para andar adquiriendo algo imprevisto. Una plasma, por ejemplo, que me tocó aprovechar porque sí la ocupábamos, pero ahorita, pues ya aparte de eso, creo que no, si acaso ropa para los hijos. Y ahorita de pleno no. Ahorita no. Este año, ¿quién sabe? Este año, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa a Esteban Merlo.